XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 21.741 En los últimos dos años la deuda de los ayuntamientos por consumo de energía eléctrica aumentó 138 millones de pesos Comalcalco y Cárdenas son los de mayor adeudo según informes de Comisión Federal de Electricidad Un segundo abono realizarán mañana la CFE, locatarios del mercado provisional Pino Suárez Tras el adeudo de más de 700 mil pesos que mantienen con la empresa Diversas movilizaciones se realizarán hoy más de 350 vectores y trabajadores de áreas del sector salud Exigirán a la dependencia el pago de cuatro quincenas que les deben desde enero Los 16 trabajadores del CAIMA no se presentarán a laborar hasta que las nuevas instalaciones queden concluidas en su totalidad Informó la delegación del SUCET ante el DIF La Unión de Taxis Amarillos anunció que al menos cinco de sus integrantes lograron ampararse para evitar ser detenidos Luego que la SCT los denunció por obstaculizar las vialidades en Villahermosa Licencias de conducir, placas, tarjetas de circulación, facturación vehicular, pasaportes, visas, certificados de estudio Y todo tipo de documentos son ofertados sin control en grupos de Facebook Hoy les contaremos A partir de junio el gobierno estatal ya no adquirirá insumos y bienes de servicio a proveedores para evitar adeudos Anunció la Secretaría de Administración Cuatro sujetos fueron detenidos por el robo de un auto Al parecer son los mismos que le dispararon al elemento de la Policía Estatal de Caminos que aún está internado Tras el robo de una farmacia un sujeto relacionado en al menos 60 asaltos a comercios fue detenido por la Policía Estatal Sujetos con armas y encapuchados asaltaron a los asistentes a una boda en parrilla Los espojaron de dinero y sus pertenencias En los últimos meses los ladrones de hidrocarburo ya no solo roban el combustible sino también las pipas de reciente modelo Denunció la Canacar Ocho multas aplicó la Profeco en establecimientos del corredor gasonómico en Paraíso por irregularidades en los precios durante la Semana Mayor El gobierno dejará de ser fábrica de nuevos ricos de llegar a la presidencia Aseguró Andrés Manuel López Obrador en su arranque de campaña en Ciudad Juárez El abanderado de Morena, PTP, propuso además reformar el artículo 108 de la Constitución para juzgar al presidente por delitos de corrupción Los peristas de Tabasco se reunieron ayer para presenciar la transmisión en vivo del arranque de la campaña de José Antonio Mit Y es que ayer el candidato presidencial de la coalición Todos por México arrancó su campaña en Mérida Dijo que lo hizo en Yucatán porque ahí hay ejemplo de todo lo que el país puede ser Mit prometió que en su gobierno la prioridad serán las mujeres Aumentar el salario maestros y fuerzas castrenses saben que no habrá perdón para delincuentes 7 con 3 Además Mit prometió encabezar un gobierno de gente decente y ser el primer presidente sin fuero Ricardo Anaya prometió que si gana las elecciones la seguridad será la máxima prioridad en su administración Además del combate a la violencia contra la mujer El combate al feminicidio será prioridad en su gobierno de llegar a la presidencia Prometió a su vez la candidata independiente Margarita Zavala Un aspirante a una candidatura independiente que cometió regularidades en su proceso No merece estar en la boleta electoral consideró el consejero del INE, Ciro Murayama Georgina Trujillo manifestó que todavía no ha definido dónde arrancará su campaña al gobierno de Tabasco Paraíso, Tenosique y Cundoacán son las tres opciones Trujillo Centella aseguró que propondrá que se elimine el fuero para los funcionarios locales Aseguró que es un agente decente que no necesitará de él El signo del gobierno de Arturo Núñez ha sido la de inestabilidad Por la salida y llegada de funcionarios criticó el PRI Ante la salida de más de estos para irse a actividades proselitistas La misma oportunidad que tiene él, tiene ella Le reviró Ana Berta Vidal a Juan Manuel Fosil Luego que este dijo que a su compañera de fórmula del Senado le falta ser más conocida 7-4 La Secretaría de la Función Pública perdonó irregularidades cometidas entre 2003 y 2014 Durante la gestión de Rosario Robles Al frente de la Cedesol El órgano interno de control en la dependencia le dio carpetazo a 69 quejas Presentadas por la Auditoría Superior de la Federación Vamos aquí con Deportes Guillermo Ochoa fue banca en la victoria de la estándar de Lieja Ante el Charleroi en los play-offs de Belgique Irvin, el Choc y Lozano con el PSV acaricen el título Se impusieron 5 por una NAC Breda, Raúl Jiménez y Jonás Comandaron la victoria del Benfica sobre el Victoria Guimaraes Dos goles por cero Eduardo Herrera ni a la banca salió con Rangers Allá en Escocia el Chicharito Se perdió la final del descenso del West Ham por una enfermedad El Atlético de Madrid en España sufrió pero se impuso uno por cero el Deportivo La Coruña El Eibar empató sin goles ante la Real Sociedad donde Héctor Moreno se quedó en la banca El Barcelona empató a dos con el Sevilla El Real Madrid ganó 3 por cero a Las Palmas Con Marco Fabián en el Crack Frankfurt Perdió 2 a 1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga En el fútbol mexicano El Guadalajara derrotó dos goles por uno Al Morelia Atlas 3 por 2 a Santos Lobos Boab cayó ante Toluca 2 a 1 Tigres goleó a León 4 por 1 América gana el Clásico Joven 2 goles a 1 Monterrey 2 por 1 El Pachuca empate a 1 entre Pumas y Veracruz que derrota al Tijuana Un gol por cero El Querétaro derrota al Pueblo en su casa Dos goles a 1 Y ya quedaron listos los cuartos de final del ascenso MX El lanzador mexicano Héctor Velázquez logró su primer triunfo de la temporada 2018 En grandes ligas Los Medias Rojas vencieron a Tampa Dos carreras a 1 en otros frentes Toronto le pegó a los Yankees 7 por 4 San Luis 5 a 1 A los Mets Houston 8 por 2 A los Rangers de Texas Y los Dodgers blanquearon a San Francisco 9 carreras por 0 En la Liga Mexicana de Béisbol volvieron a perder los Olmecas Cayeron ante Quintana Roo 4 carreras por 2 Puebla 6 a 3 A León Monterrey 5 por 0 Monclova Los Diablos 8 a 4 A Oaxaca Los 2 de la Eros perdieron ante Saltillo 3 carreras por 2 Laguna 5 por 3 Aguascalientes Campeche cayó por la mínima ante Yucatán Y Tijuana derrotó Durango 4 carreras por 3 México destacó en el campeonato panamericano de racquetbol en Chile Al conquistar 6 medallas 2 de oro, 1 de plata y 3 bronces Es prácticamente imposible Que la pelea entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez Y el casajo Gennady Goloptin Se realice el 5 de mayo Consideró Mauricio Sulaiman Presidente del Consejo Mundial de Boxeo Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días